Yo creo que estos son de los audífonos que más me han pedido, los Crusher ANC 2 Y mucha nostalgia porque los Crusher son los que nos pusieron en el mapa Vamos a ver si han mejorado y si valen la pena o no Primero, empecemos por los specs Estos audífonos cuentan con una cancelación de ruido activa, ahorita la vamos a mencionar También cuentan con una duración de batería de 50 horas La cual se carga a través de USB tipo C, el cual viene incluido en la caja Un dato extraño es cuando los compré en Amazon Viene el USB C a USB tipo A dentro del estuche de los audífonos Pero también me venía un paquete aparte con un cable USB C a C No sé por qué, pero bueno, buen detalle Aparte el C a C es compatible con carga rápida de hasta 60 watts Lo cual lo puedo utilizar en otros dispositivos Así que bueno, se agradece Otro detalle que tienen estos audífonos es que viene un estuche rígido incluido Y un cable de 3.5 porque sí, sigue entendiendo la entrada alámbrica Por si no tienes batería En cuanto a botones físicos hay un pequeño cambio Y la neta no me gustó tanto y ahorita les voy a decir por qué Primero tenemos el botón de encendido, funciona perfecto También funciona el de play o pausa, subir el volumen, bajar el volumen Encender la cancelación de ruido activa, es una pequeña perillita, excelente Y después tenemos la perilla de los bajos Hay cosas que no debes de cambiar, cosas que te hacen emblemático Y creo que la perilla estilo aviador Que era sube y baja que encontramos prácticamente en todos los modelos de los Crusher No era algo que debes de cambiar Especialmente por una perilla estilo volumen Se siente rara, no puedes realmente regular el bajo Sin tener que llegar al tope Porque subes la rueda, es infinita Y hasta que suena, quiere decir que ya llegaste al bajo máximo Pero pues no tienes manera de saber al tanteo Como cuál es el bajo mínimo, cuál es el bajo medio Entonces puede ser un poco incómodo y pues tienes que llegar al máximo Y de ahí irle bajando Entonces no entiendo por qué harías eso Es un primer detalle que no me gustó tanto Lo que sí me gustó es la actualización de los materiales Estos audífonos desde que los sacas de la caja Se ven extremadamente premium Y ahí nos podemos dar cuenta de lo que está buscando Skullcandy Con esos Crusher ANC 2 Y es tirarle a los Bose, tirarle a los Sony El paquete es de primera calidad La diadema de los audífonos se siente súper premium Y un detalle que me gustó muchísimo de la diadema Es que la parte superior no es de piel Es de tela Buen, buen detalle Porque es de las partes que más se pelan los audífonos Porque está constantemente rozando tu cabeza, tu gorra O donde la pongas Pero otro detalle también muy premium Son las copas de los audífonos Ya que las armadillas son completamente hechas de memory foam Muy suaves, muy cómodas Aunque en ocasiones pueden llegar a ocasionar bastante calor La diadema también cuenta con una parte metálica En la parte interior, excelente Se sienten muy durables Giran bastante No creo que vayan a tener problemas si son muy cabezones O si son de cabeza pequeña Están muy versátiles en cuestión de ajustar la altura Excelente Presionan un poco Aún así los utilicé con lentes No hubo ningún problema Así que si son personas que utilizan lentes con el memory foam No van a tener tampoco problemas con la comodidad Antes de entrar a la cuestión del audio Vamos a hablar un poco acerca de la cancelación La cancelación es muy, muy buena No sé realmente cuántos decibeles cancele Ni qué porcentaje Porque también considero que no la necesitan Esto ya se los había dicho en el primer modelo Este modelo es lo mismo Las copas están muy bien hechas Aíslan por sí solas de por sí Y los Crusher son emblemáticos Por tener unos bajos súper, súper explosivos Los cuales de todas formas aíslan el exterior El único escenario donde veo la cancelación de ruido activa Como una cosa funcional Es en un avión Solamente ahí Porque en el tráfico En otros lados Realmente noté que estaba aislando prácticamente todo Pero una turbina puede que sí llegue a pasar Ese aislamiento Y puede que sea molesto durante sesiones largas Así que si los quieren para viajar Bueno, el ley en sí puede que tenga mucho sentido Aunque siento que estás aislando a muchas personas Solamente con ese escenario Y de nuevo, solo mi opinión Puede que haya personas que digan Bueno, yo trabajo en una fábrica Y para eso quieren la cancelación Está excelente Pero yo no los utilizaría día a día Con la cancelación Porque drenan batería Y simplemente, como ya se los dije Creo que no la necesitan Comodidad Como les mencioné al inicio Son muy cómodos Los pueden utilizar durante sesiones largas No van a tener problemas No presionan mucho Pero las almohadillas durante algunos ratos Sí generan calor Especialmente si están en clima Bueno, de calor Si están en frío No creo que vayan a tener broncas También el acabado exterior de los audífonos Se llena de huellas dactilares Entonces, si te lo estás quitando Y poniendo Ay, puede llegar a ser bastante molesto Y a mí me da mucho toque Eso no aplica para todos Y también sabemos que Skullcani Constantemente está sacando Nuevas ediciones Nuevos modelos especiales En cuestión de color De todos sus audífonos ¿No? Entonces, posiblemente En algún momento Veamos unos azules Con camuflaje militar Y no van a tener esta bronca ¿No? Así que creo que para la mayoría De las personas No va a ser un problema Pero, por lo menos Ya lo saben Con el modelo negro Ahora, otro detalle Muy llamativo Es el botón Hicieron un gran detalle Con eso Porque es de color naranja Para que sepas exactamente Qué botón se utiliza Para prender y apagar Y aparte, enciende No es tan importante Pero, de nuevo Algo que me gustó Ahora sí Vámonos a la cuestión del audio Y aquí les voy a hacer Completamente transparente Incluso me voy a relajar un poquito Porque me tenso El audio No es lo que yo esperaba Los audífonos Tienen muy buenos agudos Muy buenos medios Pero los bajos No son lo que tenían Los Crusher originalmente Sí son los bajos ápticos Incluso la caja dice Bajos patentados Crusher Lo cual les dije Que iba a pasar en un futuro Seguramente los iban a patentar Y así fue Pero Están raros No sé si es el diseño De las copas No sé si es el diseño De los drivers Pero el bajo A máximo No se siente Como los Crusher originales Ni siquiera se siente Como los Crusher Evo Ese bajo era sumamente Potente Y apretado Como que vibraba Que es apretado Bueno Que cuando lo escuchas Está en una sola sección De tu oído No está vibrando Por todas las frecuencias Ensuciando todo lo demás Aquí ensucia demasiado Demasiado Incluso para aquellas personas Que solamente quieren Audífonos divertidos Este bajo Es demasiado Demasiado sucio En mi opinión Se va por todos lados A volumen máximo La verdad es que encontré Un sonido muy balanceado Muy placentero A bajo medio Pero Entonces Para que son unos Crusher Los Crusher Originalmente fueron hechos Para tener ese bajo explosivo El cual no puedo disfrutar Porque simplemente Si lo empiezo a subir Empieza a ensuciar Toda la música Que empiezo a escuchar Así que por esa razón Creo que estos Crusher No me gustaron En cuestión de audio Ahora Hablemos rápidamente Del precio Estos audífonos No son económicos Y por lo que incluyen En la caja Creo que si les falta Un poquito Especialmente considerando Que ahorita Al momento de hacer Este video Y buscando por toda la caja En ningún lado Dice que sea compatible Con la aplicación Y de hecho Cuando los conectamos A la aplicación De Skullcandy Dice Wow Tienes unos Crusher En si dos No son compatibles Con la aplicación Raro para un producto Tan caro Raro para su producto Premium Estela Que es enfocado a bajos No sé por qué No hay una ecualización Por ahí Que tal les podría corregir Algunas de las cosas De los bajos ápticos Así que definitivamente Creo que es un área De oportunidad Que tienen estos audífonos Y por lo cual Creo que no son Los Crusher ideales Les soy muy honesto Preferiría comprarme Los Crusher Evo De la generación anterior En cuestión de audio Y también en cuestión De botones físicos Que estos que tenemos Por acá Son muy similares A la versión original Que son los ANC Creo que no deberían De existir Unos Crusher No necesitan Cancelación de ruido activa Pero ¿Ustedes qué opinan? Pónganme un comentario En la parte de abajo Pero algo que sí Debería de existir Es el Apple Care Porque nunca sabes Cuando se te va a romper Tu dispositivo Como este iPad Que destrozamos en video Puedes checarlo por aquí ¡Gracias!